Bienvenido a esta meditación guiada para poner atención plena y despertar un sentimiento de gratitud cada día. Sea lo que sea que esté pasando en nuestra vida, sea bueno o malo, siendo afortunados o no, hay algo que sabemos con certeza y es que estamos aquí con la oportunidad de levantarnos cada mañana con una nueva y fresca visión. En esta práctica te invito a prestar atención a tu corazón, ya que si tenemos un corazón que sabe agradecer y apreciar las cosas, podremos encontrar paz y calma renovada en nuestra mente. Esto te ayudará a proyectar una actitud positiva que te permitirá relacionarte mejor con los demás y mejorar tus relaciones diarias. Vamos a empezar esta meditación de una manera distinta a lo habitual. Descálzate si aún no lo has hecho y trata de disfrutar de esa sensación, de apoyar la planta de tus pies descalzos, observa sensaciones, siente si el suelo está frío o cálido. Ahora, colócate en una posición cómoda para ti, manteniendo tu espalda recta y la columna alargada. Deja que tus manos descansen sobre tu regazo con las palmas hacia arriba en forma de cuenco, la mano izquierda debajo de la derecha, de tal manera que los pulgares se toquen ligeramente en dhyana mudra. Este sello te ayudará a conectar con tu ser interior. Cierra tus ojos y observa cómo se va relajando tu cuerpo, prestando atención a no curvar tu espalda o relajar tu cuerpo demasiado. Respira de manera suave y natural, justo como lo estabas haciendo antes de que yo te indicase nada sobre la respiración. Siente cómo entra y sale el aire por tu nariz de forma natural y pon atención a ese ciclo constante de tu respiración. Sigue encontrando tu comodidad y conectando con tu respiración y con tu cuerpo. Y a continuación, con las palabras que te voy a ir diciendo en una cuenta atrás, siéntete libre, si con ello vas a estar más cómodo, de repetir las frases después de mí, ya sea en voz alta o en tu mente. Comenzamos. Dos, cinco, paz y presencia. Cuatro, conviértete en espectador. Tres, energía en el espacio. Dos, energía en el universo. Uno, aquí y ahora. Aquí y ahora. Buen trabajo. ¿Qué quiero decir exactamente con eso de que te conviertas en espectador? Puede que estés disfrutando de verte ahora ocupando el espacio que hayas elegido para esta práctica y cuando te conviertes en el espectador te ves a ti mismo desde otra perspectiva y puedes sentir la energía de tu cuerpo. Incluso seguro que puedes imaginar un brillo cálido que se forma a tu alrededor mientras te miras porque tú eres vida y energía en este espacio y esta energía es capaz de salir más allá llegando a alcanzar el cielo, el espacio y el universo entero. Ahora sigue disfrutando estos pensamientos y esta presencia manteniendo el foco en tu respiración relajada y suave. Permite que entre el aire por tu nariz y que de la misma manera salga. Recuerda que ahora es tu momento y que estás donde quieres estar. Es el momento de poner atención a ser agradecidos. Coloca tus manos sobre tu corazón. Inhala profundo y exhala suave y relajadamente. Con todas las posibilidades que cada día se nos presentan los retos, los problemas, puede resultar fácil que perdamos el equilibrio con el mundo que nos rodea y sentirnos víctimas de las circunstancias por pequeñas que sean. Y si no vamos con cuidado podemos inconscientemente dejarnos llevar por la negatividad. Y una vez más, ser agradecido puede ser una forma de recordar que levantándote cada día con un corazón agradecido puede conseguir que los obstáculos sean una minoría en comparación con las nuevas oportunidades que se nos presentan cada día y los nuevos propósitos renovados. Cada día está lleno de nuevas posibilidades los errores tienen solución y se pueden forjar nuevas amistades incluso en los momentos más desafiantes. Ser agradecido te permite recordar que eres fuerte que puedes superarlo sea lo que sea que te haya pasado y que esto también pasará. Ser agradecido cada día te llenará de ilusión y abrirá camino al amor en tu corazón. Casi sin darte cuenta te conviertes en un ser agradecido en todos los niveles y te brinda la oportunidad de ser menos crítico contigo mismo cambiando la ira o el resentimiento por gratitud y valorando como ese sentimiento te ha permitido avanzar y evolucionar. Y con todo esto presente te invito a que abras tu corazón y tu mente mientras repetimos juntos de nuevo. Recuerda que debes permanecer en el aquí y el ahora en un espacio cómodo para ti en tu tiempo tu respiración y cuerpo al unísono preparado para darle la bienvenida a estos pensamientos de gratitud. Te invito a que repitas después de mí sea en voz alta o para ti si lo prefieres. Empezamos. Aquí y ahora recuerdo ser agradecido. Aquí y ahora saludo cada día con nuevas posibilidades. Aquí y ahora envío amor al exterior. Cada día que pasa renuevo la fuerza de mi mente. Cada día que pasa mantengo una presencia tranquila. cada día que pasa mantengo un corazón agradecido. Ahora tómate un momento para reflexionar sobre estas ideas asimilando y disfrutando cada momento incluso en situaciones complicadas sabiendo que tienes la fuerza para superarlo. agradecido cada día. Gracias. 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 Recuerda que el agradecimiento nos ayuda a escoger el camino a seguir. y realmente valorar todo aquello que tenemos. Y recuerda que levantarte cada día en sí es una fortuna y te permite nuevas posibilidades. Tómate el tiempo que necesites para abrir poquito a poco los ojos. junto a las palmas de las manos al centro de tu pecho. Gracias por compartir esta práctica conmigo y espero que puedas aplicar este sentimiento de gratitud cada día. Sentirla y expresarla de corazón. ser agradecido es un signo de grandeza y poder que saca de nuestro interior lo mejor de nosotros mismos. Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias!